¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Os presento a mi amiguito. Se llama Tati Banani. ¡Hola, Tati Banani! ¡Hola! ¡Hola! Fijaos, es un monito de color lila y le brillan un montón los ojos. Son azules y parece que tienen purpurina. ¡Me encanta, Tati Banani! Y la colita aquí tiene un poquito de naranja, como en las orejitas. ¡Hola, Tati Banani! A ver, ¿qué me has traído hoy? ¿Qué tienes aquí al lado? Son tres cajitas sorpresa. ¿Tres cajitas sorpresa? ¿Y no sabemos lo que hay dentro? ¡No, es una sorpresa! ¡Pues yo tengo muchas ganas de abrirlo! ¡Fijaos! ¡Hay tres! Una de color verde, una de color rosa y otra de color lila. ¿Qué habrá dentro? ¡Voy a abrir la primera cajita! Voy a empezar por la verde. Son mini-boos. ¡Anda, Tati Banani, lo que nos has traído hoy es muy divertido, eh! Vamos a abrir la primera cajita. ¡No sabemos cuál nos tocará! ¡Puede ser cualquiera de estos! ¡Fijaos cuántos muñequitos hay! ¡Y todos son tan bonitos! Vamos a ver cuál es este. A ver... Usaremos unas tijeritas. Se lo podéis pedir a papi o mami que os ayuden a abrirlos. A ver... ¿Cuál será? ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Fíjate, Tati Banani! ¡Es un pingüino! ¡Y es rosa! ¡Me encanta! Los ojitos también brillan. Y las patitas son de purpurina. ¡Rosa! ¡Oh, fíjate! ¡Un besito! ¡Yo quiero darle un besito! ¡Mua! ¡Qué bonito! Vamos a abrir la segunda cajita. Es el mini-boos, la cajita de color rosa. A ver... ¿Qué habrá dentro? ¡Tachín, tachín! ¡Qué ganas de abrirlo! Espero que no nos salga repetido, eh. Como es sorpresa, nunca sabemos lo que hay dentro. ¡Es un unicornio! ¡Fijaos! ¡Es lila como tú! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Es lila como yo! ¡Fíjate! Es un unicornio y tiene un montón de purpurina en las patitas, en las orejitas y también en el cuerno y en los ojos. ¡Me encanta! ¡Vamos a ponerlo al ladito de su amiguito, el pingüino! ¿Queréis que abra la tercera cajita? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Tenemos que abrir la tercera! ¡A ver qué sale! ¡Claro que sí, Tati Banani! ¡Vamos a abrir la tercera cajita de color lila! ¡A ver qué habrá dentro! La bolsita es azul, pero no sabemos de qué color será el muñequito de dentro. ¡A ver! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción tengo! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Es un búho! ¡Fijaos! ¡Es súper bonito! También tiene un montón de purpurina en las patitas, en la naricita. Vamos a darle la vuelta a ver. ¡Uy, qué chuli! Vamos a ponerlo al ladito de sus amigos. ¡Mirad! ¡Qué bien! ¡Mirad! Aquí podemos ver todos los que hay. Vamos a abrirlo. ¡Guau! ¡Hay un montón! ¡Y todos son súper bonitos! Fijaos, hay tres series. La 1, la 2 y la 3. Nuestros minibús son de la serie 3, así que tienen que estar por aquí. Pero no los veo. A lo mejor están por detrás. Vamos a ver si los encontramos. ¡Ya los he visto! ¡Fijaos! Están aquí los tres juntitos. Este es el unicornio lila. Esta es el pingüino rosa. Y aquí tenemos el búho azul. Y tienen nombre. Oscar, Glider y Amethyst. ¡Qué bonitos! Podemos marcarlos y así sabemos que ya los tenemos. Voy a marcar a Oscar, a Glider y a Amethyst. Tenguis. Vaya, Tati Banani, me han encantado tus tres cajitas. ¿Verdad que sí? Es que me encantan los minibús. ¿Has visto? Nos ha tocado un pingüino de color rosa. Un unicornio de color lila como yo y un búho azul. ¡Qué bonitos son! ¡A mí también me encantan! Podremos jugar juntos. ¡Claro que sí! ¿Nos traerás más sorpresas algún día? Sí, claro. Si te gustan las sorpresas, yo te traigo más cajitas. ¡Vale, Tati Banani! Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os gustan los minibús y queréis más vídeos de minibús, ponérmelo en los comentarios. Y haremos muchas más cajitas sorpresa. Si os ha gustado, darle al like. Y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta luego!